Cuenta conmigo mujer Estas ready para una Buena cla... Clavada Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos te va a clavar Con la clavada telefónica Si con Luis Luis, soy el gerente general del hotel Usted se hospedó aquí el pasado fin de semana Sí, sí, eso es correcto Mira, tenemos un problemita aquí porque tratamos de pasar unos cargos adicionales a su tarjeta de crédito y no quiere pasar ¿Y esto por qué? Bueno, porque aquí el hombre que está encargado de mantenimiento recibió una queja de parte de housekeeping que dice que en el cuarto donde usted se hospedó habían chinches, cucarachas y que había un olor a cigarro y entonces nosotros tenemos que para limpiar el cuarto, para eliminar el olor de cigarro tenemos que fumigar para los chinches y para las cucarachas Usted trajo en su equipaje, aparentemente chinches y cucarachas y usted fumó en la habitación sabiendo que esa habitación era non-smoking No, 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 oye, oye, ¿cómo tú me vas a decir esto? Que yo traje chinches No, yo creo que estás equivocado No, 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 no me estoy equivocando, señor Ya usted confirmó, usted se quedó aquí Sí, me quedé, pero yo no he llevado chinches ni nada ¿Cómo tú me vas a decir eso? Bueno, señor, a mí hace falta que usted me autorice cargar estos 350 dólares de depósito ¿Cuánto? ¿350? ¿350? No vale como tú crees Son 350 dólares porque nosotros ahora tenemos que poner la carpa en todo Desafortunadamente en todo el hotel tenemos que fumigar y usted tiene que pagar la fumigación No, 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 oye, oye, escúchame, escúchame, escúchame Yo creo que tú estás equivocado Tú estás equivocado Tú tienes pruebas que fue esa, fue mi habitación Señor, esta fue la habitación donde usted se hospedó y entonces si no fumigamos hoy mismo lo que pasa es que estos chinches que usted trajo introdujo al hotel y las cucarachas se van a pasar a las otras habitaciones ¿Por qué usted fumó en la habitación sabiendo que y se le dijo, se le explicó que era un non-smoking room era una habitación que no se permite fumar Sí, te estás equivocado Yo ni fumé, ni llevé chinches, ni garrapatas, ni cucarachas, ni chiripas nada por el estilo Aló Señor, por favor, dígame el número de crédito que quiero utilizar Visa, Mastercard o American Express Oye, Pipo, ¿cómo tú vas a decir que yo es chinches y chiripas, todo eso? ¿Tú estás equivocado? No, no, no ¿Qué comenta? Bueno, si no fue usted, quizás fue una de las chicas que usted trajo aquí a su habitación en el hotel Porque el de seguridad me contó a mí que tú andabas con las chinitas esas que dan los masajes premiados ahí en la esquina ¿A qué vino usted a ofrecer aquí a nuestro hotel? Oye, eso no es tu problema Yo estoy de visita, estoy de turismo y tú me vas a venir así con esa vaina Bueno, estamos viendo aquí en los videos de vigilancia se ve que usted se está arrascando el cuerpo Me imagino que se estaba arrascando por los chinches que llevaban el cuerpo, ¿no? Aquí estoy viendo que usted incluso se está arrascando los... Oye, 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 oye No sea San Comer Yo creo que esa es la mala administración del hotel que ustedes tienen Esa es una porquería No, no, no Oye, oye, esto es un hotel de estrella y media Si eso es tres estrellas, está chanta Si eso es tres estrellas, está equivocado Señor, oye, vamos a hablar claro En el video ya vi la mujer que entró contigo al cuarto y tiene tremenda cara Oh, no Oye, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver si respeta Papi, te habla Enrique Santos, es una broma telefónica, tu esposa nos mandó a llamar Es una broma, una broma, una broma Ay, vaca Tú no te haces, primo Ay, qué clavada Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti La clavada telefónica de Enrique Santos Los boletos con los mejores asientos para cada concierto en Miami Los tiene tú Noventa y cuatro nueve Es momento de ganar los tuyos Ahora con Enrique Santos Yeah, baby La llamada número cuatro Se ganan las entradas para ver a Carol G en nuestro Southwest Soundstage Esto va a ser en vivo y en privado solamente Para los oyentes de tu noventa y cuatro nueve Ocho cuatro cuatro Yes, Enrique Busca la llamada número cuatro para darte la oportunidad de estar presente Hello Buenos días, ¿quién habla? Good morning, Sailene, how are you? Hello, Sailene How are you doing today? Good, and you? Very fine Sailene Yes Oh, Sailene o Ayling 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 Okay Do I lean to the left or do I lean to the right? You lean back Lean back Lean back Lean back The right No, the correct answer is Lean back Lean back Lean back Baby, ¿cuántos hijos tiene Carol G? Uh Ninguno Hey, I Yes Yes She got a step sign Pero bueno Does she? Obviously she does have a step sign Yes Well, she has one She has one El Anuel, yeah They're so cool I know, man I think they're the cutest couple ever They're really They're really cool Well, you're going to see her And he just might be present I mean Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah How exciting You never You never Oye, eyes off Eyes off Eyes off of him Yeah Yeah Thank you so much Thank you Thank you guys Love you guys We'll see you Is it next week? Wait, I'm ahead of myself here What? Yeah When is it? It's the 16th So not next week But the following week Perfect Perfect Y nos vamos a conocer En persona Yay Thank you So Vienes solterita O vienes con una amiguita Okay I'm coming with my wife You're coming with your wife All right With my wife Cool She's coming with her wife Well, make sure you say hello to me Okay I'm coming with my wife And she's the one that's in love with Carol G So it's ready for her That's awesome Well, you guys have a great time Yeah I can't wait to meet you and your wife, Eileen Thank you Thank you Thank you Have a blessed day, okay All right Here we go It's Jo Joanna Versus Ozuna Joanna It's a whole mashup It's Joanna meets Ozuna Joanna meets Ozuna Tu mañana con Enrique Santos DJ Extreme Mixing Live 2-24-9 Hoy como tú La traición no el amor El abogado que tú necesitas Miami Llámame a mí Así es Qué buena está esta música de DJ Extreme Estamos listos Ya me puse el maquillaje Me avisan cuando estén revin Sí, dale, estamos listos Ready, ready Tienes un tremendo gallo ahí Un gargajo que tiene que ser Ahora comienza la edición de Noticias Mucho Estrés Con Nervioso Hernández Tell me baby, are you done talking? Dime Extreme, are you done talking? Yes Qué buena está esa canción Buenos días Bienvenidos a esta edición de Noticias Mucho Estrés Yo soy Nervioso Hernández Gracias por su preferencia Marisa López y su amiga Erin Sayago ¿Le pasa un Kleenex? No ¿Para limpiarse la nariz? Me ha metido una pastillita de Vibering Eso, de cafeína Sí, sí Y estoy mandado a correr Ok, tranquilo Imagínate esta pareja que estaba en South Beach Estaban de vacaciones Y sabes que en South Beach En Lincoln Drive Y todo Ocean Drive Hay personas que se paran frente a los restaurantes Pidiéndote, rogándote Arrodillados Pidiendo que entres a comer Aparentemente, algunas de esas personas Y en esos restaurantes Están estafando también a la gente Le metieron tremenda clavada A esta pareja que fue a comer Pensando que iban a disfrutar De un buen bogo Buy one, get one free Y resulta ser que le metieron ¿Qué? Le metieron tremenda clavada 60 dólares por una Coca-Cola Fue increíble ¿Qué? Ahora, Miami Beach 60 dólares Por un par de tragos y un guacamole 60 dólares Es una cosa increíble Miami Beach Planea ahora comenzar a enviar Empleados encubiertos Empleados municipales de la ciudad No son policías Son empleados municipales De la ciudad A tiempo parcial Que reporten prácticas Inescrúpulas Que vayan a comer Como un secret shopper A estos restaurantes Y con eso dicho de paso Ha nacido aquí Un nuevo segmento De Noticias Mucho Estrés Se llama Aja Juan Así te quería encontrar Choose My Lady Se encuentra Encubierta En Miami Beach Caminando No prostituyéndose No la confundan Está buscando lugares Ya levantaron Restaurantes Que esté tratando De clavar A los turistas En South Beach Adelante Choose My Lady Gracias nervioso Efectivamente Aquí me encuentro En Ocean Drive Me puse unos tacones Bien sexy Una milifalda Estoy caminando Por la acera A ver si me invita Aquí mira Me están invitando Aquí Sí Tiene especiales Huevos dos por uno Huevos dos por uno Ah sí Ok Me gustaría Estoy sola Ok Aquí Gracias Ambrosio parece que Se me va a dar Tremenda clavada Oye Ya estoy sentada Adentro Nervioso A ver A ver Un café Un café con leche Por favor Compré el café La leche Te damos gratis Y el azúcar Ah bueno Compré un paquetito Y te damos El otro gratis O hay que comprar uno Sí Está bien Si un café con leche Y me regala leche Y yo compro una Esa Suena sospechoso ¿Qué hago? Por favor Sí Tengo sé Bueno El dinero Hay que comprarlo Cada cubito Cuenta 25 centavos Aquí mismo es Ajá Así te quería encontrar Esto es uno de los lugares Nervioso Lo encontramos Lo encontramos Así te quería encontrar Ajá Juan Así te quería encontrar Gracias Chusma Lady Por esa investigación Muy importante Ahí tenemos el No sabemos el nombre del lugar Porque Chusma Lady Nunca lo mencionó Pero se encontró Otra cafetería Que está clavando los turistas En South Beach Rápidamente Pasamos con Insaportable Con esta Esta nueva cuestión Que está pasando En el Palmetto Ahora Tú te agachas Y yo acelero Eh Sí Anuncian cierres En las autopistas Y 95 Y 395 Y el 836 Durante 3 años No es nada nuevo Pero acaba de abrir En el día de hoy Carriles expresos No es de café cubano Pero es que puedes manejar A A una velocidad Más rápida Exactamente Así Ahí viene la clavada Te cobran creo que son 100 dólares Si quieres meterte ahí Ja 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 Me estoy riendo Adelante Insaportable Tienes 10 segundos para hablar Nervioso Me encuentro aquí Muy cerca Voy caminando Caminando lentamente Hacia estas vías expresas Para ver si me encuentro A William Levy O a Shakiba Pasando por acá Vamos a hacer de paparazzi De indicar En la producción Lo fuimos Nunca Inactivo Es Enrique San Hola Sion y Lennox Daniela dice que en su familia Existen muchos chismes A ver Daniela Como que Oh my Hi Enrique Hello Daniela How are you I'm so good I hear you guys Every single morning Thank you very much Mamita Gracias por la sintonía ¿Cuáles son los chismosos Y cuáles son los chismes Mejor dicho En tu familia La familia La familia They are the first ones To regale chismes ¿Y chismes de qué De qué O de quién About anything Especially los tíos Y las tías Oh my god They are like The number one Two De todo hablan Esos familiares Son los peores Mira como Eso mismo El weight O el trabajo Tú sabes que Estas la botaron El trabajo Aunque sea una prima Que estén hablando Una tía Y esta tú sabes Que tiene problemas Está tomando muchas pastillas Tiene problemas Con la depresión ¿Y por qué será Que no tiene novio? Que hay algo malo Con ella ¿Se han dado cuenta Que la tía es lesbiana Y lleva 50 años Soltera? Dejela tranquila Vamos a ver ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? De los chismes Y los chismosos Abran su corazón Por favor Hablan Abran su corazón Vamos a ver Tomémonos de las manos En este momento Por favor Todo el mundo ¿Qué página tú estás ahí? ¡Au! Easy Estoy buscando chismes No sé ¿Lo encontrás? Ahí está Ahí Ya te pasaste Juan Juan Ajá A ver Voy Un aplauso para Olga ¿Olga? Sí, la que está tocando El órgano ¡Oh, bravo Olga! Vecina Olga ¡Eso! Ok ¡Baja Olga! ¡Baja Olga! ¡Ay pobre! Tócame Que toca muy alto Que no oye hasta allá Está lejos ¡Baja! Así Ahí ¿Dónde está? Se me fue la página No ¡No! ¡Otra vez! ¡No pasa Lady! El perverso Provoca Contiendas ¿Perverso? Sí Igual que Jaro ¡Maluco! Y el chismoso Ese es Julio El chismoso Divide A los buenos amigos ¡Uy! Pervertidos 16-28 ¿Pervertidos? Ay perdón Digo Proverbios ¡Oh! Si yo dije Ese libro Yo no lo he leído Perdón Me confundí Uno más Oye Pero trátalo con cariño Amén Amén Ah no es todo el mundo ¡Amén! ¡Amén! ¡Olga! ¡Baja! Mete el volumen A todos Recuérdate que Olga Se está quedando Sordita Tienes el mismo problema Tuyo ¿Qué? Yo no me estoy quedando Sorda No me apures Enriquito Espérate ¿Llevas una hora ahí en eso? Voy pa' ti ¡Ay ya! ¡Ya! ¡Ya! Te pasaste Te pasaste Mensa ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién me puso la... ¡Ay! ¡Avanza! Mira esto ¡Mira esto! ¡Curas! ¡Curas gone wild! Un cura en tanga ¿Quién puso esta foto aquí? No hay fotos en las Biblias Déjame sacar esta foto de aquí Ya arranqué la página ¡Ay! 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 Evelyn toda conversación obscena Ajá Por el contrario Que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen No, ya te fuiste al infierno Edificios 429 Edificios, no Ay, perdón, Efesios 429 Amén, everybody Amén Muchas gracias, Olga, gracias ¿Qué? Es que Olga es fanática de los Marlins Le gusta la pelota ¡Fuera! ¡Fuera! Ya, dile que vaya Espera, deja tirar el libro este ¡Oiga, cállate! ¡Oiga! ¡Uy! En la camisa no Déjame reír Levanta, levanta, levántate Enrique en la radio es una nota Se escuchó en los carros y en las trocas La otra emisora en bancarrota Y Enrique alborota, 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 alborota ¿Cómo que te apete esa boquita? El tufo en la mañana no se quita Te eches con un poco de patita Y te hace falta el agua bendita El agua bendita Perreo, perreo, reggaetón, reggaetón Perreo, perreo, reggaetón, reggaetón Perreo, perreo, reggaetón, reggaetón Pa' que muevas la falda y el mahón en ese tapón Los boletos para los mejores eventos Los tiene Tu noventa y cuatro nueve Es momento de ganar los tuyos Ahora con Enrique Santos El flaco Marc Anthony llega con su Opus Tour a Miami El viernes 22 de noviembre a la American Airlines Arena Y tu noventa y cuatro nueve es la emisora oficial del concierto del flaco Marc Anthony La llamada número cuatro tiene la oportunidad de ganarse los boletos right now 844 Yes Enrique Hello, buenos días ¿Quién habla? ¿Aló? Hola, ¿cómo tú te llamas? Yo no sé Hola Enrique, es Norma Norma, eres fan del flaco Marc Anthony Ay, me encanta, me encanta Marc Anthony Ok Here we go ¿Cuántos hijos tiene el flaco Marc Anthony? Ay, Dios Uf Bueno, tiene dos con Gallanara, dos con J-Lo Y creo que tiene dos más O una más Ay, Dios En Puerto Rico O diez ¿Y en cuántos otros países tiene hijos Marc Anthony? No en cada puerto Yo creo No sé Sigue contando ¿Quién es la respuesta? No tiene suficientes dedos para contar No, mentira You got it right Dos por aquí, dos por allá A él le gusta todo, dos en dos Eso Dos en dos, dos en dos Norma, felicidades Ay, gracias Gracias a ti Hoy este martes para ti parece viernes Porque te acabo de ganar los boletos para ver el flaco Marc Anthony El viernes 22 de noviembre en el AAA Tu 94.9 Ay, yo te agradezco Gracias a ti por escuchar Thank you Marc Anthony, concert tickets a la venta en ticketmaster.com Tú lo puedes ganar conmigo aquí todas las mañanas en Tu 94.9 Good morning ¿Estás ready para una buena clavada? ¿Qué fue? Clavada Yo no estoy para esta comer Que se vaya a poner la c*** en mi espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete para la c*** con la clavada telefónica Dime, hello Sí, con Guillermo Sí, él le habla Mira señor Usted estuvo en la conferencia este fin de semana aquí en el hotel Ok Ajá Pero como va a hacer señor Yo no lo hice Lo tenemos captado en cámara usted entrando a este baño público Y vemos que usted utilizó el toilet de los impedidos en vez de usar un inodoro regular Usted usó el baño de los impedidos y eso no es permitido Lo estaba multando 250 dólares Pero mire señor ¿Cómo usted me va a hacer eso a mí? Son 250 pesos Una necesidad de esto usted hace lo que sea Usted no se fija si es impedido, si no es impedido Yo abrí la puerta y entré Era una necesidad Yo me estaba c*** Señor ¿Cómo se me va a hacer eso a mí? No señor Bueno, aquí el hotel respeta los baños de los impedidos Igual que los handicap parking Un toilet ¿Se hace para una persona handicap? ¿Es para una persona handicap? No para usted que no es impedido En ese momento el baño estaba abierto señor No había ningún impedido físico Además yo no vi otro baño Es una violación de una nueva póliza que tenemos aquí en el hotel Son 250 dólares que le estamos multando Por haber utilizado el baño de los impedidos En vez de haber utilizado un baño regular Atiéndeme Entonces que usted quería que me... Que cochino es usted señor Señor soy yo el del hotel de nuevo Mire señor Déjeme decirle una cosa Ahora mismo yo voy a llamar a la compañía A la compañía de mi cajeta de crédito Para que me cancelen este caso señor Porque usted a mí no me puede... No me puede cobrar esta multa Son 250 pesos por una simple c*** Ok No lo voy a pagar No lo voy a pagar Y ahora mismo le voy a llamar A ver en qué se va a parar Porque esto no es así Te salió cara la c*** ¿Eh? Oiga 250 pesos por una simple c*** Próximamente Le trae el hotel Javi te habla Enrique Santos Es una broma telefónica Tu hermano nos dio el teléfono para llamar y fastidiarte A ver María compadre ¿Por qué me hacen esto bro? ¿Por qué me hacen esto? Voy a coger a mi hermano y lo guapo Ay que clavada Y prepárate porque la próxima te podría tocar a ti La clavada telefónica de Enrique Santos Ahora comienzan las mezclas más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ Xtreme Mixing Live como todas las horas aquí en Tu 94.9 Y la llamada número 4 ahora mismo en 844 Y es Enrique se gana un par de boletos a ver a gente de zona En nuestro Southwest Soundstage La semana que viene el miércoles 10 de julio Estarán aquí con nosotros Ofreciendo este concierto privado Solamente para los oyentes de Tu 94.9 Y la llamada 4 gana Now let's go 844 Y es Enrique la llamada 4 Se va a ver a gente de zona Llega la semana que viene Gente de zona en un concierto privado Solamente para los oyentes de Tu 94.9 844-937-3674 Caller 4 wins the tickets Gente de zona Hello, buenos días ¿Quién habla por aquí? Hello ¿Quién es Enrique? Si es, ¿cómo te llamas? Me llamo, me llamo Carlos 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 Carlos, tú eres la llamada número 4 Vas a ver a gente de zona Felicidades Gracias Enrique De nalga que tomas Que tengas buen día Y nos vemos la semana que viene Ok Gracias Carlito Que tengas buen día Gracias por escuchar Se acaban de ganar los boletos Para ver a gente de zona En este concierto privado En nuestro Southwest Soundstage Next Week aquí en Tu 94.9 El tráfico está en candela esta mañana Especialmente si estás en la I-95 El palmeto, I'm sorry Es lo nuevo Los nuevos express lanes Que acaban de abrir, Gina Y miren cómo va a estar la cosa Deja rectificar eso Esto para aliviar el tráfico No debe de estar en candela No debería Porque hoy comienzan los express lanes Que van de West Flagler Street Hasta Miami Lakes Drive Ok Estos, pues estas líneas Van a costar Vas a poder pagar con tus zompas Dependiendo de qué tan pesado Está el tránsito Que así se hace en la I-95 Y en la I-95 a veces Debido a la congestión ¿Hasta qué cantidad llega, Harold? A la 12 Hasta 12 dólares ha llegado Imagínate en el palmeto ¿Cuánto te van a clavar ahí? Y es un tramo bien largo O sea, si te pones a pensar Flagler hasta Miami Lakes Drive O sea, si te puedes ahorrar tiempo Pero gastarás unos cuantos pesitos Cada vez que vayas Bueno, el costo depende De qué tan congestionado Está el palmeto en ese momento Pero te van a poner los letreros ahí Para que tú sepas Ok, me meto, no me meto Pero para que sepan Abrieron los carriles del Express Lane En el palmeto Entre Flagler Y hasta Miami Lakes Drive Que es la 154K Eso Ha cambiado eso un poco Por ahí, tengan cuidado Y ¿sabes lo que es? Que si tienes un carro hybrid No paga los Express Lanes Te sale free Mira, eso yo no lo sabía So if you drive in a hybrid car Yes Mira, si manejas un carro eléctrico No te cobran entonces Los carriles Está bueno Puede ser Para aquellos que puedan costear Un poquitico más Suma, entrega el diesel ese Que compraste entonces No, esto me lo manda la iglesia Vamos a ver ¿Qué dice? No, 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 no La biblia No De los carros eléctricos Oye No, 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 no Siempre atractivo Nunca inactivo Es Enrique San Los boletos Para los mejores eventos Los tiene Tú 94.9 Es momento De ganar los tuyos Ahora Con Enrique Santos All right Listen up 844 Yes Enrique Estoy buscando ahora mismo La llamada número 4 Te quiero regalar El paquete Del 4 boletos Para el que lleves Toda tu familia A ver el Paul Patrol Live En el Broward Center For the Performing Arts The Kids Love This Va a estar ahí En el Broward Center El 20 y el 21 de Julio La llamada 4 Se ganan los boletos Right now 844 Yes Enrique 844 937 3674 Hello Buenos días ¿Quién habla? Hello Hola ¿Cómo te llamas? Elena Elena Eres la llamada número 4 Te acabas de ganar los boletos Para el Paul Patrol Live Felicidades ¿A quién te llevas? Gracias Gracias A mi hijo Isaac Salúdalo Salúdalo ¿Qué está haciendo él? ¿Durmiendo ahora? ¿Disfrutando las vacaciones? Bueno La acabo de dejar En Summer Camp Ah ¿Cómo está disfrutando Mami El Summer Camp De Isaac? No Trabajando todavía Ah Te toca trabajar todavía No hay Summer Camp Sí Para mami no hay Summer Camp No No hay break No Pero espero que este sea un break bueno para compartir todo en familia El Paul Patrol Live Claro, claro Fue con mi hijo Sí Gracias Enrique Elena Gracias a ti por escuchar tu 94.9 Besitos para ti Vámonos con la clavada telefónica Good morning Estás ready Estás ready Para una Buena clavada ¿Qué fue? Clavada Yo no estoy para esta comer Que se vaya a ver a poner la c*** en la espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete para la c*** Con la clavada telefónica Hello Sí, con Luis Por favor Él habla Luis, soy el gerente general del hotel ¿Usted se hospedó aquí el pasado fin de semana? Sí, sí, eso es correcto Mira, tenemos un problemita aquí Porque tratamos de pasar unos cargos adicionales a su tarjeta de crédito Y no quiere pasar ¿Y eso por qué? Bueno, porque aquí El hombre que está encargado de mantenimiento Recibió una queja de parte de housekeeping Que dice que en el cuarto donde usted se hospedó Habían chinches, cucarachas Y que había un olor a cigarro Y entonces nosotros tenemos que Para limpiar el cuarto Para eliminar el olor de cigarro Tenemos que fumigar para los chinches y para las cucarachas Usted trajo en su equipaje aparentemente Chinches y cucarachas Y usted fumó en la habitación Sabiendo que esa habitación era non-smoking No, no, no Oye, oye ¿Cómo tú me vas a decir esto? Que yo traje chinches No, yo creo que estás equivocado No, no, no No me estoy equivocando, señor Ya usted confirmó Usted se quedó aquí Sí, me quedé Pero yo no he llevado chinches ni nada ¿Cómo tú me vas a decir esto? Bueno, señor A mí hace falta que usted Me autorice Cargar estos 350 dólares de depósito ¿Cuánto? ¿350? No, ahí, ¿cómo tú crees? Son 350 dólares Porque nosotros ahora tenemos que Poner la carpa En todo Desafortunadamente En todo el hotel Tenemos que fumigar Y usted tiene que pagar No, no, no Escúchame, escúchame, escúchame Yo creo que tú te has equivocado Tú te has equivocado Tú tienes pruebas Que fue esa Fue mi habitación Señor, esta fue la habitación Donde usted se hospedó Y entonces Si no fumigamos Hoy mismo Lo que pasa es que Estos chinches que usted trajo Introdujo al hotel Las cucarachas Se van a pasar a las otras habitaciones ¿Por qué usted ¿Por qué usted fumó en la habitación? Sabiendo que Y se le dijo Y se le explicó Que era un non-smoking room Era una habitación Que no se permite fumar Si, te estabas equivocado Yo ni fumé Ni llevé chinches Ni garrapatas Ni cucarachas Ni chiripas Nada por el estilo Aló Señor, por favor Dígame el número De esta de crédito Que quiero utilizar Visa, Mastercard O American Express Oye, Pipo ¿Cómo tú vas a decir Que yo es chinches Y chiripas Todo eso? ¿Tú estás equivocado? No, no, no ¿Qué comentario eres? Bueno, si no fue usted Quizás fue una de las chicas Que usted trajo aquí A su habitación En el hotel Porque el de seguridad Me contó a mí Que tú andabas Con las chinitas esas Que dan los masajes premiados Ahí en la quina ¿A qué vino usted a fearse Que yo me troteco? Oye, eso no es tu problema Yo estoy de visita Estoy de turismo Y tú me vas a venir A decir con esa vaina Bueno, estamos viendo aquí En los videos de vigilancia Se ve que usted Se está arrascando el cuerpo Me imagino que se estaba arrascando Por los chinches Que llevaban el cuerpo, ¿no? Aquí estoy viendo Que usted incluso Se está arrascando el cuerpo Oye, oye, oye Oye No sea tan cómica Yo creo que Esa es la mala Administración del hotel Que ustedes tienen Esa es una porquería Oye, oye Este es un hotel De estrella y media Si eso es de estrella Está equivocado Señor Oye, vamos a hablar Claro En el video Ya vi la mujer Que entró contigo Al cuarto Y tiene tremenda cara A ver Papi, te habla Enrique Santos Es una broma telefónica Tu esposa Nos mandó a llamar Es una broma 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 Eso no se hace, primo Ay, qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Ok, son las 8.41 minutos Así es Vamos a reflexionar Agradecer Pensar En Jenny Rivera Ella estuviese cumpliendo Hoy 50 años 50 años Sabemos porque fue El último tweet Que envió Antes de morir Un 6 de diciembre de 2012 Que envió A las 8.41 Se tweet Y dice Ah, es 41 AM Disfrutando de mi parte Favorita del día Y fíjense que Así es como su familia Quieren recordarla Con estas palabras A esa hora es a la que Ella llevaba a sus hijos A la escuela Cuando estaba dentro De sus posibilidades Eso se identifica Todas las mujeres Que están ahora mismo Llevando a sus hijos Al summer camp Oh, sí Fíjate Qué increíble Ahora se ha juntado La familia Para hacer Este lanzamiento De su nuevo tema Obviamente inédito Bien bonito Que se Oye, que las familias Se enfoquen menos problemas Y más en lo que En Jenny, ¿no? En Jenny Rivera Aquí parte de la canción Aparentemente Bien de Jenny Rivera Música nueva La escuchas primero Aquí en tu mañana Con Enrique Santos A los ojos de la gente Noticias Mucho Estrés Con Nervioso Hernández Tell me baby Are you done talking Dime extreme Are you done talking Yes Qué buena está esa canción Buenos días Bienvenidos a esta edición De Noticias Mucho Estrés Yo soy Nervioso Hernández Gracias por su preferencia Marisa López Y su amiga Erin Sayago Ajá 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 ¿Le pasa un Kleenex? No ¿Para limpiarse la nariz? Me ha metido una pastillita De Vibering Eso, de cafeína Sí, sí Y estoy mandado a correr Ok, tranquilo Imagínate esta pareja Que estaba en South Beach Estaban de vacaciones Y sabes que en South Beach En Lincoln Drive Y todo Ocean Drive Hay personas que se paran Frente de los restaurantes Pidiéndote Rogándote Arrodillados Pidiendo que entres a comer Ajá Aparentemente Algunas de esas personas Y en esos restaurantes Están estafando también a la gente Oh Le metieron tremenda clavada A esta pareja Que fue a comer Pensando que iban a A disfrutar De un buen Bogo Buy one get one free Y resulta ser que le metieron ¿Qué? Le metieron tremenda clavada 60 dólares por Una Coca-Cola ¿Qué? Fue increíble ¿Qué? Ahora Miami Beach 60 dólares Por un par de tragos y guacamole 60 dólares Es una cosa increíble Miami Beach Planea ahora comenzar a enviar empleados encubiertos Empleados municipales de la ciudad No son policías Son empleados municipales de la ciudad A tiempo parcial Que reporten prácticas inescrúpulas Que vayan a comer Como un secret shopper A estos restaurantes Y con eso dicho de paso Ha nacido aquí Un nuevo segmento de Noticias Mucho Estrés Se llama Ajá Juan Así te quería encontrar Chus Malayri se encuentra Encubierda En Miami Beach Caminando No prostituyéndose No la confundan Está buscando lugares Levantaron Restaurantes que estén tratando de clavar a los turistas En South Beach Adelante Chus Malayri Gracias nervioso efectivamente Aquí me encuentro en Ocean Drive Me puse unos tacones bien sexy Una de mi falta Estoy caminando por la acera A ver si me invita Aquí mira Me están invitando Aquí Sí Tiene especiales Huevos dos por uno Huevos dos por uno Y compra uno Y te damos otro huevo gratis Ah sí Ok Me gustaría Soy Pesola Ok Aquí Gracias Ambrosio parece que Sí Tremenda clavada Hoy Ya estoy sentada dentro Nervioso A ver A ver Un café con leche Por favor Compré el café Y la leche te lo damos gratis Oh Y el azúcar Ah bueno Compré un paquetico Y te lo damos otro gratis Oh hay que comprar uno Sí Está bien Sí un café con leche Y me regala leche Y yo compro una Esa Es sospechoso ¿Qué agua? Por favor Sí Vengo sé Bueno El yo no voy a comprarlo Cada cubito Cuenta 25 centavos Aquí mismo es Ajá Así te quería encontrar Esto es uno de los lugares nerviosos Lo encontramos Lo encontramos Así te quería encontrar Gracias Chuspa Lady Por esa investigación Muy importante Ahí tenemos el No sabemos el nombre del lugar Porque Chuspa Lady Nunca lo mencionó Pero se encontró Otra cafetería Que está clavando Los turistas En South Beach Rápidamente Pasamos con Insoportable Con esta nueva cuestión Que está pasando En el Palmetto Ahora Tú te agachas Y yo acelero ¿Qué pasa? Anuncian cierres En las autopistas Y 95 Y 395 Y el 836 Durante 3 años No es nada nuevo Pero acaba de abrir En el día de hoy Carriles expresos No es de café cubano Pero es que puedes manejar A A una velocidad Más rápida Exactamente Ahí viene la clavada Te cobran creo que son 100 dólares Si quieres meterte ahí Me estoy riendo Adelante Insoportable Tienes 10 segundos para hablar Muchas gracias Nervioso Todo lo que acabas de comentar Es cierto Muchas gracias Insoportable Por ese comentario estúpido Y totalmente innecesario Hasta aquí Esta edición De Noticias Mucho Estrés Yo soy Nervioso Hernández Esa fue la edición De Noticias Mucho Estrés Con Nervioso Hernández Siempre A-A-A-Activo Nunca Inactivo Es Enrique San Va y de noche Los boletos Para los mejores eventos Los tiene Tu 94-9 Es momento De ganar Los tuyos Ahora Con Enrique Santos Yes baby La llamada número 4 Right now El 844 Yes Enrique Se gana Un crucero Dos noches Para ti y una acompañante A Gran Bahama Island A bordo del Bahama Paradise Cruise Line Saliendo desde el puerto De Palm Beach You gotta be calling number 4 If you wanna win now 844 Yes Enrique 844 937 3674 Hello Buenos días ¿Quién habla? Hola Jenny Jenny Slay Hola Jenny Slay ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Very fine Jenny Slay ¿Estás lista para participar Para ganarte el crucero? Sí Please Please Ok Si naciste en las Bahamas Te llaman un Bahamas Yes Yes Jenny Slay ¿Es Jenny Slay o Jenny Slay? Jenny Slay Jenny Slay No Jenny Slay Jenny Slay Jenny Slay Felicidades Te vas a la Bahamas Love you too Love you guys Love you too mami Gracias por escuchar Tu 94 9 Por ahí viene la clavada telefónica Here we go ¿Estás ready Para una Buena clavada? ¿Qué fue? Clavada Yo no estoy para esta comer Que se vaya a ver A poner la En la espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete para la Con la clavada Telefónica Dime Hello Si con Guillermo Si él le habla Mira señor Usted estuvo en la conferencia Este fin de semana Aquí en el hotel Ok De acuerdo Usted sitúa aquí Si señor Mire señor A su cuenta Solamente para informarle Que le estamos multando 250 dólares Usted lo va a ver En su factura Del hotel Cuando cerramos su cuenta Aquí Una multa ¿Cuál es la razón De esa multa? Porque usted señor Lo tenemos en video Captado Utilizando El baño El primer piso Por la recepción Y usted Entró Y usó El toilet De los impedidos Pero como va a ser señor Yo no lo hice Lo tenemos captado En cámara Usted entrando A este baño Público Y Vemos que usted Utilizó El toilet De los impedidos En vez de usar Un inodoro regular Usted Usó el baño De los impedidos Y eso no es permitido Lo estaba multando 250 dólares Pero mire señor ¿Cómo usted me va a hacer eso a mí? Son 250 pesos Y una necesidad De esto Usted hace lo que sea Usted no se fija Si es impedido Si no es impedido Yo abrí la puerta Y entré Era una necesidad Yo me estaba No señor Bueno Aquí el hotel Respeta los baños De los impedidos Igual que los Handicap parking Un toilet Se hace para una persona Handicap Es para una persona Handicap No para usted Que no es impedido En ese momento El baño estaba abierto Señor Y no había ningún impedido Físico Además yo no vi otro baño Es una violación De una nueva póliza Que tenemos aquí En el hotel Son 250 dólares Que le estamos multando Por haber utilizado El baño De los impedidos En vez de haber utilizado Un baño regular Atiéndeme Entonces ¿Qué usted quería Que me Que cochino Es usted señor 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 soy yo El del hotel De nuevo Mire señor Déjeme decirle una cosa Ahora mismo Yo voy a llamar A la compañía A la compañía De mi cajeta de crédito Para que me cancelen Este caso señor Porque usted a mí No me puede No me puede Cobrar esta multa Son 250 pesos Por una simple Ok No lo voy a pagar No lo voy a pagar Y ahora mismo Le voy a llamar A ver en qué Esto va a parar Porque esto no es así Te salió cara La c***a eh Oiga 250 pesos Por una simple Próximamente Le trae el hotel Habla Enrique Santos Es una broma telefónica Tu hermano Nos dio el teléfono Para llamar Y fastidiarte Ave María Compadre ¿Por qué me hacen esto Bro ¿Por qué me hacen esto Voy a coger A mi hermano Y lo guapo Ay Qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Ahora Comienzan las mezclas Más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ X TRIME E L O O O O O O O